La verdad que sí, teníamos la tranquilidad desde el minuto cero desde que llegó esta notificación porque teníamos claro que la dirigencia iba a hacer todos los esfuerzos necesarios como lo hizo hasta ahora y gracias a Dios resultó todo muy próspero y podemos contar con toda la gente que nos vino a acompañar y vino a echar una mano para este segundo semestre. Carrasco, después de un parate que hubo por una fecha eliminatoria, estuvo en una pretemporada casi dos semanas, entonces viene entrenado, lo demostró el día que llegó, entrenó, al siguiente día lo mismo, y día también con normalidad, hizo fútbol el día sábado y se encuentra en perfectas condiciones para ya poder ser opción para el cuerpo técnico y lo mismo Volvera, había estado entrenando hasta el día viernes de la semana anterior, solamente tuvo, me parece que fueron cuatro días que no entrenó y ahí después ya se integró con nosotros y ya la verdad que también está a disposición del cuerpo técnico para poder ser utilizado. Sí, con equipo completo, salvo la baja de Eduard Baca que continúa con el tema de la lesión, de la molestia que sintió en su rodilla el día que jugamos con Nacional en Potosí y bueno, lo de Cristian que ya todos lo saben, pero esas serían las dos bajas que tenemos hoy en día. Siempre, siempre nos recuerda eso, que fue uno de los rivales que no pudimos ganar, entonces tenemos esas ganas de doble galo, de poder hacer un buen partido y ojalá empezar con el pie derecho el torneo y quedarnos con los tres puntos y sernos fuerte en casa. Es que la información del VAR es lo que, bueno, la mejor capacitación es lo que hemos ido presenciando nosotros en televisión porque mayor información de cómo va a funcionar acá no nos ha llegado de parte de la federación y bueno, creemos que nosotros como cuerpo técnico tenemos que poner la pelota al piso y mantener la calma porque sabemos por experiencia que va a costar en todos los lugares donde se implementó el VAR en los primeros momentos siempre costó, no es un sistema que es fácil de hacer funcionar bien, entonces sabemos que van a haber inconvenientes y los jugadores tienen que estar concentrados en jugar más que otra cosa. No, ya estamos en una semana normal, una semana pre-competitiva, entonces este microciclo lo manejamos como lo manejamos los microciclos del semestre anterior, esta postergación del torneo nos vino bien como para poder tener esa carga como de pretemporal la semana anterior, así que calzaron todos los tiempos para el tema de la habilitación, para poder tener una mejor preparación la semana anterior y ahora ya comenzamos de lleno a preparar el partido del domingo. ¡Gracias!